La lista de nombres que se mencionaba hasta el momento. Telenoche tuvo acceso al contenido del expediente del caso Coppola. La lista de famosos, la relación entre la droga y el poder. Ese es el contenido del primer capítulo de Caídos del Cielo, que veremos en instante. Quiero proclamar a André. ¡Suscríbete al canal!